Estamos acá en este chabón, chabón masivo, autoconvocado por el pueblo de Peña y el ambiente, el loft de Mujicuy, donde hemos acudido distintas personas de distintos territorios, distintos lofts, dirigentes también emblemáticos, que les ha correspondido vivenciar momentos duros de su vida, lo que es el haber vivido la experiencia de estar encarcelado, producto de una lucha, producto de una lucha social, producto de una lucha reivindicativa de nuestro territorio, y en donde el Estado chileno no quiere entender y no quiere comprender que esto es un proceso social, que lo que nosotros estamos demandando es una deuda histórica que este Estado chileno tiene con el pueblo mapuche, con la nación del pueblo mapuche. Nosotros tenemos derecho a decidir qué sistema de desarrollo queremos, cómo queremos el sistema educativo para las futuras generaciones, cómo queremos que se autogestione el tema económico, es decir, una política de desarrollo cultural desde el contexto de la mirada mapuche. Por lo tanto, nosotros demandamos, cuando demandamos recuperación territorial, lo hacemos en todas esas dimensiones, en todos los ámbitos, no solamente recuperación de tierra por tener dinero, por querer trabajar la tierra como una necesidad, sino que plantear una demanda en el concepto más amplio, en todos los ámbitos del desarrollo de personas, para que nuestro pueblo, el día de mañana, sea un pueblo que sea capaz de mirar y que sea capaz de proyectarse desde su cultura, desde su cosmovisión, hacia un proyecto de desarrollo integral. Por lo tanto, hacer un llamado a todos los jóvenes de los distintos territorios y ver, digamos, de que esto que se está realizando, que lo que estamos reflexionando, es una lucha y es una idea, digamos, de que nuestros antepasados fueron capaces de sobrellevar distintas problemáticas el tema de la usurpación de las tierras de parte del Estado. ¿Qué es lo que hicieron nuestros antepasados? Lo mejor, ¿no es cierto?, para tomar la mejor decisión y de una forma como bien democrática, es tan off track extra uno. Estamos replicando un sistema de participación política que nuestros antepasados nos crearon, nos diseñaron y que está vivo aún en los para hacer un proyecto de desarrollo social, político y cultural desde el contexto mapuche para también dejar a las futuras generaciones de cómo nosotros tenemos que crear estrategias y diseñar métodos de proyección y de desarrollo de lo que queremos para nuestro pueblo y nuestra cultura. ¡Gracias!